qué tal amigos mi nombre es juan carlos canavaggio bienvenidos a un segmento de copas con tenemos el día de hoy nuestra querida invitada corina briseño de la guía del foodie bienvenida corina estamos aquí conversando acompañando esta tarde de hoy con un zárate albariño de españa de ríaz-baisas salud salud a ver corina emprendedora guía del foodie cuéntanos un poquito de historia cómo comenzó cómo comenzó la guía del foodie que te hizo emprender por ese camino bueno gracias por la invitación juan carlos gracias como decía hoy yo soy la entrevistada que normalmente al revés pero bueno hoy voy a responder yo las preguntas gracias pero mira te cuento la guía del foodie nació hace ya siete años ya el año que viene cumple 8 bastante tiempo y comenzó como un proyecto muy sencillo muy casero cero fotografía profesional algo muy natural yo quería juntar en esa plataforma dos de las cosas que más me gusta hacer que son escribir y comer comer y escribir no cocino eso lo dejo muy claro se lo dejé claro desde el principio juan carlos y dije en esta web no van a ver recetas claro porque corina no cocina así que está muy claro y creo que todo el mundo sabe que yo como pero no cocino entonces bueno eso empezó a crecer empezó a sumarse toda esta cantidad de gente foodie al igual que yo que le gusta mucho estar siempre muy informado de que hay de nuevo en la ciudad nuevas tendencias nuevos restaurantes yo en la guía del foodie.com publicó información de eventos gastronómicos que está pasando aquí en la movilidad culinaria entrevistas a chefs reviews de restaurantes entonces bueno creo que después de todos estos años la guía del foodie ha logrado convertirse ha logrado posicionarse como un medio digital gastronómico medio nativo digital especializado en gastronomía claro claro de referencia bueno quiero quiero pensar que de referencia a mí me gusta mucho cuando la gente dice oye me enteré de esto porque lo vi en la guía del foodie lo leí lo vi en tus historias entonces eso quiere decir que que estoy haciendo bien claro la gente se está informando y también yo creo que dar un poquito de la idea también es no solamente informar sino educar un poco no va a hablar investigar un poquito más no solamente decir hoy este plato está rico sino contar un poco más sobre quién lo hizo y cuáles son los ingredientes de dónde vienen los ingredientes claro por eso es que en la guía del foodie.com que como tenía un medio una web tengo ese espacio como para extenderme un poco más y yo después de comer sentarme con el chef y preguntarle a ver bueno qué estás haciendo de qué va esta propuesta con qué proveedores trabaja quién quién cuáles son los productores que hay detrás de todo este plato y no solamente del plato sino tu historia como emprendedor y como cocinero claro que hay muchas historias interesantes y bonitas y por eso es que también me encanta entrevistar a todos los que tengan que ver con el sector y con la industria qué chévere qué chévere me imagino que no te aburres nunca porque digo si combinas dos de las cosas que amas hacer definitivamente escribir y comer y con tantas cosas que contar porque definitivamente panamá creo que está creciendo mucho en ese aspecto culinario y más post pandemia que la gente tiene ese sentimiento de volver a salir a la calle volver a descubrir sitios nuevos no y tú estás como por delante descubriendo y también informando que creo que es maravilloso para que las personas tengan una guía también no sé si este es de que es un país pequeño pero a mí me sorprende mucho y lo diverso que es en cuanto a gastronomía hay mucha influencia y mucha mezcla hay muchos platos que vinieron de otros lados de otros países pero al llegar aquí se adaptan entonces pasan a fusionarse con lo que ya había aquí antes entonces surge un nuevo plato una historia y eso es muy interesante yo tengo ocho años aquí en panamá para más mi segunda casa y algo que descubrí a través de el blog fue toda esa riqueza culinaria que tiene el país que es muy atractiva a veces no todo el mundo lo ve entonces cuando uno que de repente viene de afuera con otros otros ojos y tú dices oye pero como no te habías dado cuenta de esto claro no has apreciado esa riqueza que tienes y yo creo que lo que acabas de mencionar en efecto se da porque tengo muchos amigos de centroamérica que dicen oye wow panamá tiene una oferta culinaria como no tiene muchísimos los países de todo el hemisferio entonces eso es algo que los que tengan la oportunidad de aprovechar definitivamente deben de aprovecharlo cuéntanos un poquito corina de estos descubrimientos lugarcito que has visto por ahí interesante últimamente bueno yo a raíz de los tours los recorridos gastronómicos que empecé a hacer pre pandemia eso eso ha sido un ejercicio muy muy divertido muy interesante porque me permite justamente estar más atenta a esos lugarcitos que están allí que no todo el mundo conoce entonces por ejemplo cuando yo me voy al dorado que hace unos años era territorio desconocido para mí y tengo que confesarlo y eso que vivo muy cerca del dorado pero me fui con esta amiga chino panameña elena a quien le doy las gracias por haberme llevado el dorado porque yo descubrí ahí un tesoro un mundo diferente un mundo completamente diferente y bueno pero ya va aquí tengo restaurantes en esta calle en la otra calle hay más y en la calle al lado también o sea aquí aquí yo puedo hacer hay mucho que probar su contenido si hay mucho que probar entonces entonces pasa también en otras zonas de la ciudad pasa en el casco que es muy gastronómico pasa en san francisco también pasa por ejemplo en la avenida central porque yo puedo yo voy a ir a comer a un restaurante muy fancy y juan carlos pero mañana estoy en una fonda estoy caminando por la central y termino tomando un café ahí en café coca cola tienes que ir a coca cola a desayunar el clásico con muchísimos años allí y lo que te digo a veces está ese lugar que pasamos muchas veces por allí que está tan cerca de casco y no se te ocurre entrar a sentarte a tomar un café o a desayunar no creo que gran parte del problema es que la gente tiene miedo de probar lugares nuevos que no conoce la gente tiene miedo de equivocarse o de oye tú sabes hay varios temas pues que simplemente son no todo el mundo asume el riesgo el riesgo claro definitivamente digo y te contaba una anécdota cuando estaba en el canal de panamá que al mediodía nos escapamos a veces hay a comer un pescado frito de carretilla no un pescado frito de carretilla una señora que te vendía el pescado frito una carretilla y ahí mismo te vas ofreciendo el pescado y te lo metía en una bolsita de papel esas cosas hoy día digo seguro que todavía existen por ahí pero pero da miedo a veces no a veces da miedo decir que concho será que voy será higiénico no ahora después del comida me va a dar algo no entonces estoy hablando hace 20 años atrás no es un pescado frito con apanado con curry y un poco de especias y buenísimo pero yo creo que definitivamente hay muchísimas cosas que podemos contar y qué bueno que tú las estás contando este y que haya oportunidad para la gente de descubrir no la oferta culinaria panamá y yo creo que panamá se está todavía reinventando o sea panamá siempre tiene es muy dinámico es muy dinámico en restaurantes todo el tiempo y me ha sorprendido ahorita después de pandemia que como tú decías estamos todos emocionados de lado y lado lo que queremos salir a comer y probar cosas nuevas y los que están cocinando los chefs los restauranteros que están habidos de atender a todo el mundo con la mayor felicidad porque lo he notado la verdad y en los últimos que te digo juan carlos 67 años ha cambiado muchísimo la escena culinaria desde todo punto de vista claro tú pudiste ver esa evolución tienes más cafeterías especialidad por ejemplo hay más restaurantes creo que pueden haber más estoy esperando que venga ese cambio haciendo más comida local más comida panameña no tanto tradicional pero usando el producto local dando a conocer lo que ingredientes nuestros y eso es muy interesante ha crecido desde muchos puntos de vista aquí se come de todo tiene restaurantes peruanos tiene restaurantes coreanos tiene restaurantes de comida colombiana en verdad que había hasta ruso hay un restaurante de comida rusa en el cangrejo que es mi barrio por cierto imagínate que tú un día vayas y te comas tu dim sum de siempre los domingos pero al día siguiente o el sábado vayas y te comas un desayuno ruso aquí mira lo que acabas de mencionar el dim sum de siempre o sea aquí ya prácticamente el dim sum es como una costumbre muestra mucha gente llega y dice oye pero esto se parece a hong kong o sea es tan normal ir a desayunar dim sum yo al principio no lo entendía yo no entendía por qué es porque es algo muy arraigado realmente una costumbre panameño es un ritual es tradicional ir a comerse su dim sum el domingo y yo en mi ciudad en caracas ir a comer dim sum era un plan sumamente exóticos era algo rarísimo rarísimo aquí no aquí es tan normal como sentarse a comer la tortilla con el queso amarillo o la hojaldra con la salchicha guisada o sea las dos cosas son igual de importantes y forman parte de esa tradición o de esa cultura gastronómica de panamá totalmente totalmente y creo que también ha venido mucho talento joven verdad que ha podido viajar afuera tanto panameño como de afuera pero muchos panameños que han venido con ideas nuevas con ganas de de interpretar la cocina panameña de otra forma no porque en efecto creo que hoy día también hay mucho más disponibilidad de ingredientes nacionales hay muchas personas que están detrás de proveerle a estos restaurantes mejores ingredientes para que ellos puedan innovar y hacer cosas hay una cantidad de chefs excelentes jóvenes no que vienen con una propuesta y lo hacen de amor de pasión no por por servir y ofrecerle a esta comunidad panameña algo diferente no entonces seguro que en la guía del food y ahora muchísimos artículos de todas estas cosas por descubrir y en efecto pues yo creo que gran parte de lo que nos gusta saber a las personas que nos gusta salir a comer verdad y siempre con el vino como digo yo acompañándolo de un buen vinito es eso o sea cuáles son los lugarcitos qué novedades hay qué diferente tipo de de repente interpretación culinaria porque tú cuando estás entrevistando los chefs de de repente escuchas cada historia entonces seguro que tienes esa percepción realmente de adentro de cómo ha evolucionado todos estos años no solamente la cocina sino la misión detrás de la de la como te digo de la oferta culinaria ahora que viene el verano que sale el sol cuéntanos un poquito dónde va a estar corina y qué proyectos tienes por delante qué ideas tienes por ahí bueno si vienen varias cosas vienen más tours de día de noche mira que de noche no lo he pensado pero yo creo que hay que hacer tú de noche lo podemos trabajar claro que vienen más tours eso sí porque como te decía me encanta llevar a estas personas a empujar un poquito a que se arriesguen a probar cosas nuevas a mí me encanta cuando la gente confía en mí hay hay personas que me preguntan bueno pero a qué restaurantes vamos a ir yo le respondo por supuesto hay unos que no preguntan nada esos son los míos claro a qué hora qué día sí y ustedes perfecto la gente que dice listo yo voy a comer yo voy a comer no voy a preguntar que yo voy a ir a comer entonces eso eso me gusta la gente que va con esas ganas esas ganas y esa y esa disposición de de probar todo de probar entonces me gusta eso porque van y cuando entran un sitio y quedan así sorprendidos me dicen guau corina si no es por ti yo no tengo ni idea que este lugar existe o a lo mejor jamás me hubiese atrevido a entrar a probar a ver qué había aquí entonces ahí yo digo bueno ya ya hice mi aporte no además es que me gusta ver que después regresan y me mandan fotos entonces y bueno mira vine a comer don prince mira volví a pedir esto a qué bueno entonces eso en realidad es una relación que que nos beneficia a todos no porque tú descubres un nuevo lugar vas y apoyas a este este lugar este restaurante o este chef emprendedor porque estás regresando de nuevo llevas a tus amigos o a tu familia contigo entonces esas personas también descubren un nuevo sitio entonces es un ciclo que a mí particularmente me encanta porque todos comemos y todos somos felices total total y nadie tiene ninguna queja al respecto y yo creo que el estándar también de panamá está a nivel de cualquier ciudad importante a nivel mundial o sea ya hoy día la gastronomía en panamá y las cosas que consigues no llámese dim sum hablamos de pan con crume hablamos de hong kong bakery hablamos de una movida que ha crecido porque hace unos años atrás no teníamos un lugar donde ir a comprar un pan de masa madre claro 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 o sea cada vez hay cosas nuevas definitivamente entonces tú dices guau o sea ya estamos a nivel de no de tantas cosas o sea llámese el tipo de comida o el tipo de gastronomía yo creo que hay unas oportunidades increíbles y creo que también hay unas oportunidades para desarrollar también el interior porque porque eso es otro mundo el interior es otro mundo el colón de una astronomía muy interesante súper rica boca chiriquí azuero provincia centrales hay hay una oferta interesantísima y creo que definitivamente mucha gente sabe no cuáles son los huequitos esos pero poder tener dentro la vida del food y de esa información también de dónde está esa empanadita rica no donde está esa carimañola este especial y cositas así bien particulares que nosotros pues definitivamente no descubriremos a veces por nuestra propia cuenta necesitamos apoyo como el que nos como el que nos estás dando tú en el 2023 expandir un poco porque como bien tú dices hay otras cosas que probar en el interior del país y es otro mundo otro otro mundo lo que es boquete por ejemplo es un universo gastronómico espectacular también total entonces si tengo la verdad que es una meta viajar un poco más por el interior para ir como de repente parándome de a poquito así más despacio y viendo y descubriendo que otras cosas hay sabrosas para comer que no siempre los ves en la capital porque digamos hay hay de repente estas tradiciones que se quedan allí si tú no vas a buscarlos o no vas tú a averiguar o a ver qué están haciendo allá de repente sólo tienen la oportunidad de salir o de por ejemplo aquí en la ciudad yo te puedo decir mencionaste Colón ahorita yo la primera vez que probé una y sin glass fue en Colón no aquí en la ciudad entonces de repente ese tipo de cosas hay que uno moverse un poquito más para ir detrás de ellas y encontrarlas sí creo que hay que tener un espíritu un poquito aventurero total hay que tener un espíritu aventurero y salir a probar y obviamente uno tiene como que una referencia hay que hablar con las personas y descubriendo porque hay hay tantas cosas aquí yo creo que es gran parte de la riqueza que tiene este país es su gente y su oferta gastronómica así que te agradezco mucho por ese proyecto que estás haciendo te deseo muchísimos éxitos en todos los nuevos proyectos que tengas hacia adelante y sigue con ese dinamismo creo que eres una inspiración para muchas personas de seguir trabajando todos los días de seguir invirtiendo en dar ese ese servicio y esa y esa comida especial que hacen para para todos nosotros y bueno desearte éxitos en todos tus nuevos proyectos gracias y salud por eso salud salud ya saben este pueden seguir a corina arroba guía del food y en nuestras redes de cava 1888 y pueden comprar este vino zárate en cada punto para así que ya saben disfruten en su momento cava salud